Porque lo malo siempre es prohibido Pa' que tú estás con él si quieres estar conmigo No soy maleante pero contigo me la vivo Corriendo motora y al escondido Si supieras la loquera que te escribo Y que así me llames triste baby yo me activo Lo mejor es contigo Estas lopanas me dicen que estoy desaparecido Va a ser en el mismo c***o en el mismo c***o Vamos a poner en modo avión el cel Todo voy en la DT Vamos a tirar una foto para el TVT 55 en la muñeca Me la engancho pa'l barrio y pa' la discoteca Contigo es real, lo demás es feca No copia de chavo ni de camioneta Tú estás soñando conmigo y despertándote con él Ni siquiera tienes mi nombre guardado en el cel Que solo yo sé cómo tu piel Si tú fuera un carro solo yo te sé correr Porque lo malo siempre es prohibido Pa' que tú estás con él si quieres estar conmigo No soy maleante pero contigo me la vivo Corriendo motora y al escondido Si supiera la loquera que te escribo Y que así me llames triste baby yo me activo Lo mejor es contigo Hasta lopanas me dicen que estoy desaparecido Porque lo malo siempre es prohibido Pa' que tú estás con él si quieres estar conmigo No soy maleante pero contigo me la vivo Corriendo motora y al escondido